Muchas batallas yo he logrado y yo nunca me le he recalvo Y ahorita estoy de pie, más fuerte que ayer Cuando era un chamaco pobre zapasé Y humillaciones también escuché Con mi padre en la cárcel un error fue hacer Y hombrecito a la fuerza me tuve que ser Hay envidiosos que no te quieren ver Hay otros que no te quieren ver crecer Pero yo los hago a un lado Porque voy por los días cien Nunca se hago y ten por ahí yo ya pasé Con mi familia yo también batallé Pero ahora ya estoy bien Y tengo que proceder Muchas batallas yo he logrado y yo nunca me le he recalvo Y ahorita estoy de pie, más fuerte que ayer Cuando era un chamaco pobre zapasé Y humillaciones también escuché Con mi padre en la cárcel un error fue hacer Y hombrecito a la fuerza me tuve que ser Hay envidiosos que no te quieren ver Hay envidiosos que no te quieren ver Hay otros que no te quieren ver crecer Pero yo los hago a un lado Porque voy por los días cien Nunca se hago y ten por ahí yo ya pasé Con mi familia yo también batallé Pero ahora ya estoy bien Y tengo que proceder Con mi familia yo también batallé 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 Con mi familia yo también batallé